Cuando decides presentarte a una oposición, muchas veces te preguntas ¿qué posibilidades tengo? ¿qué hago para conseguir la plaza? Por eso hoy te quiero contarte lo que hacen los opositores, que lo consiguen, porque recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Hoy quiero contarte las 5 cosas que hacen los opositores que consiguen tener éxito. Cada caso es especial, no hay una varita mágica, pero hay patrones que se repiten en opositores que consiguen su plaza. Por eso te recomiendo modelar esos patrones, imitarlos para conseguir la tuya. Antes de comenzar con esos 5 factores, déjame presentarme. Yo soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, una profe de secundaria que además se dedica en este mundo de las redes sociales a intentar ayudarte a marcar la diferencia e impactar en la educación. ¿Cómo lo hago? A través de este canal de YouTube, al que te invito que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y también con mi página web www.anaesterteacher.com donde tienes masterclases y recursos exclusivos y también una pestañita de formación que te invito a visitar. Pero ya sin más dilación, vamos con estas 5 cosas que puedes hacer para tener éxito en tu oposición. ¡Vamos a ello! En primer lugar, la primera cosa que has de tener muy clara en tu mente es cuál es tu por qué. Es decir, tienes que tener claro que quieres opositar y a qué quieres opositar. Para ello te recomiendo dos cosas. En primer lugar, probar esa profesión a la que te vas a dedicar. En el caso de las oposiciones docentes, por ejemplo, puedes trabajar en una academia o dando clases extraescolares para probarte en ese ambiente de estar con niños, con adolescentes, con adultos y darles clase. Así verás si realmente te gusta o no. Además, otra opción es diseñar tu vision board. Hablamos de ello en un vídeo en colaboración con Maffer de Digital Demi que nos enseñó a crearlo con Canva y a mí me parece que puede ser una muy buena opción antes de empezar a opositar. Te dejo por aquí el vídeo enlazado para que lo puedas ver. En segundo lugar, has de conocer bien las reglas del juego. ¿Por qué? Pues porque no podemos saber jugar al ajedrez si no conocemos previamente los movimientos de cada una de sus piezas, si no sabemos lo que son las reglas del juego. Lo mismo pasa en las oposiciones. Nuestras reglas del juego, en este caso, son las relativas a la convocatoria. ¿Qué has de hacer? Bueno, pues en primer lugar, imprimirte la convocatoria, la última que haya habido en tu comunidad autónoma de las oposiciones a las que quieras presentarte y leerla en detalle, subrayarla, prestar atención a los detalles, a los requisitos que te piden, al temario, imprimirte el temario, es decir, conocer bien las reglas del juego para saber a qué te enfrentas. Te recomiendo además ver ese anexo de baremación en el que te dice en qué cosas puedes hacer puntos, ¿no? Pues por ejemplo, en diferentes cursos o pues teniendo diferentes cargos, si ya eres interino o interina, porque eso también te va a ayudar pues a triunfar en tu oposición, tener ya una parte de los puntos. Vamos con el tercer punto, que es uno de mis favoritos. Ya sabes que uno de los lemas de la tribu es organización, estudio, educación, y es que no concibo el estudio sin organización, sin planificación. Para planificar has de tener bien claras tus prioridades y a vista de pájaro todo lo que tienes que estudiar, por eso el leer de la convocatoria te habrá venido muy bien. Hay tres niveles de planificación, a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Siempre tienes que tener en cuenta estos tres niveles, ¿no? Ese a vista de pájaro y luego ya mes a mes, semana a semana, día a día, por supuesto, teniendo muy clara la importancia también de los hábitos, de las cosas que realizas en tu día a día y de la importancia de los repasos. Yo siempre recomiendo dedicar tres semanas del mes a darle vueltas a tu temario, casos prácticos y demás y la última semana del mes dejarla para repasar lo anterior, teniendo en cuenta que los repasos han de ser acumulativos. Te hablé en un vídeo específico sobre el repaso y tips de productividad relacionados con él, que te voy a dejar también por aquí enlazado, que creo que te puede ayudar. Y además, si te apetece pasar por la página web www.arasterteacher.com barra formación, hay un taller que tiene que ver con la planificación y la motivación para opositores docentes que creo que también te puede venir muy bien. Vamos con el cuarto punto y el cuarto punto es la constancia, la perseverancia. Y es que las oposiciones al final son una carrera de fondo, ¿no? Y hay que aguantar y aguantar y aguantar el guión, ¿no? Porque no siempre vas a aprobar a la primera, de hecho, no es lo habitual. Así que recuerda que es una carrera de fondo. Tengo aquí una cita de John Maxwell que dice nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Por eso esa constancia, ese hacer un poquito cada día te va a ayudar muchísimo. Ya sabes que yo soy muy fan de las rutinas, mi rutina matinal para mí es imprescindible y creo que una de las claves de la oposición es también esa, tener hábitos, tener rutinas y ser muy constante. Y otra es nuestro punto número 5, las técnicas de estudio. Hay muchas, evidentemente. Te dejo por aquí enlazado un vídeo que hice sobre estrategias de estudio, pero has de analizarte y saber cuáles te convienen mejor. Ya sabes que hay como tres grandes tipos de estudiantes, visual, auditivo y kinestésico. Esto te viene muy bien también de cara a cuando seas profe, pero tú también perteneces a uno de esos tres tipos, ¿no? Así que has de ver cómo estudias mejor, si con esquemas o con tarjetitas o grabándote y luego escuchándote. Y busca un poco, ve probando y quédate con lo que funcione, ¿no? No te pierdas en la intensidad y quieras hacer todo a la vez. Y te quiero dar un pequeño bonus después de estos cinco consejos. Y el bonus es empieza ya. Dedica, si quieres, un día a pensar ese por qué, a leer la convocatoria, a planificarte a vista de pájaro y comienza. Porque si no empiezas, si no decides comenzar con algo, pues no vas a entrar en esa rutina y en esos hábitos y no vas a poder ser constante y perseverante. Muchas veces procrastinamos, nos perdemos en las redes sociales, por ejemplo, y no empezamos. Así que te recuerdo la regla de los cinco segundos de Mel Robbins. Te invito a que le eches un vistazo también a su perfil en Instagram, que dice 5, 4, 3, 2, 1, go. Es decir, cuando estés así un poco disperso, dispersa, cierras los ojos y dices, venga, 5, 4, 3, 2, 1, go. Y te pones a estudiar. Y esa cuenta atrás ayuda también a tu cerebro a ponerse en marcha. Todo lo demás, todo lo que no hagas, todo lo que procrastines y te pongas a hacer cositas en vez de empezar, todo eso es tiempo perdido. Y hay otros opositores que sí que están ganando ese tiempo. Así que ten cuidado porque ya sabes que esto es una competición. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, a que comentes por aquí abajo, qué otros consejos puedes dar si ya se ha aprobado la oposición o si estás en ello, qué cosas te funcionan a ti. Y así compartir un poquito con esta tribu este tipo de claves que nos permiten tener éxito en las oposiciones. Y te invito también a que lo compartas con otros opocompis a los que creas que les puede servir. Te recuerdo que te suscribas a mi página web para recibir mis mails exclusivos www.anasteteacher.com y por supuesto a este, tu canal de YouTube y que actives la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo de los lunes. Hasta entonces, prim, chao. ¡Gracias!